Mi situación es terrible, necesito huir, no puedo dar. Sálvame, ven a mí, sálvame, soy un náufrago. Tómame, llévame, por favor, sálvame, por favor, sálvame, sálvame. En un futuro no muy lejano, tras la cancelación del programa, la nueva vida de los colaboradores de Sálvame. ¡Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré! Y la canción alegre del ayer. Con nuestra juventud y llenos de inquietud, tuvimos fe y deseos de vencer. La, 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 la. Pero encadenados a la vida, pudimos conocer la realidad. A veces nos veíamos de nuevo, volviendo con nostalgia recordar. ¡Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré! Bueno, vamos a ver chicos, el 23J, ¿os suena de algo? Sí, 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 sí. Además, si os veis cada vez preocupados porque el 23 de junio está ahí la vuelta a la esquina, es verdad que es una situación difícil, complicada, pero bueno, es imposible. A ver, lo único que tenéis que tener en cuenta es que ahí fuera están la desidia y la pereza esperando que caigáis en vuestros brazos. Así es que podéis tomar la decisión de tumbaros en el sofá y ver la vida pasar, o ser proactivos y... Pues yo me apunto a eso, doctor. Pues no, no, eso no es bueno, hay que ser proactivos. Yo me siento totalmente capacitado para no hacer nada. Hay dos tipos de sedentarismo, el sedentarismo que lleva a enfermedades y el sedentarismo mental. Cuidado, por favor, porque el sedentarismo os va a llevar al sobrepeso, a la obesidad, a la diabetes, a la intervención, a la enfermedad, a la enfermedad, a la enfermedad... Pues por eso hay que mover el esqueleto, eso primero. Tenéis que tener sueños y los vais a tener. Esto es un trampolín, sálvame, es un trampolín importante para todos. Y ahora vosotros, jóvenes... ¿Pero hay agua debajo? Abajo hay agua y tenemos red, no te preocupes. Lo que pasa es que los sueños, que tenéis que alcanzarlos... Hombre, los sueños no son gratis. Los sueños hay que sudarlos. Y yo hoy os quiero ver sudar a todos. No, si ya estamos. Ya estamos sudando. Así que venga, a por el 23J, con toda la fuerza del mundo. ¡Sí! Pues qué bien. Vamos. Así vale, para dar un poquito la suerte. No, es claro.